Los índices delictivos han disminuido considerablemente en la entidad, permitiendo que los inversionistas extranjeros se acerquen y promuevan la generación de los empleos para los ciudadanos, manifestó Silvano Orioles Conejo, gobernador de Michoacán. El tema del secuestro, otro de los grandes males que ha puesto a la sociedad contra la pared, también lo traemos muy agarrado. Pero es fundamental si no generamos confianza en los ciudadanos. Entonces, hay reconocimiento de que vamos avanzando bien, sin echar campanas al vuelo, sin presunción. El mandatario estatal celebró la sociedad comercial de la empresa michoacana Grupo de Oro y la española Titandol, en donde se desarrollarán de inicio más de 200 empleos, siendo la industria en la construcción la que genera más fuentes de trabajo en el Estado. Aquí les vamos a garantizar condiciones de bienestar para ustedes y para sus familias. Díganle a sus socios en España, en Colombia, en donde están, que Michoacán y México es un buen destino para invertir. Otro factor que nos motiva a estar hoy aquí es el indiscutible avance logrado en materia de seguridad. En los últimos años, vemos cómo se ha mejorado de manera contundente el tema de seguridad de la zona. Como es ampliamente conocido, en Colombia hemos sufrido mucho del tema de seguridad durante muchos años. Entonces, de igual manera, sentimos un gran alivio y sentimos mucha alegría de ver cómo mejoran las cosas día a día en México. Aureoles Conejo apuntó que el delito de secuestro que más aqueja a los empresarios se redujo en un 66%, garantizando la llegada de inversionistas al Estado. Para Cuasar TV, César Hernández.